Para nosotros es un día muy importante porque estamos presentando a la comunidad costarricense nuestra onceava producción discográfica, la orquesta de heredia o la orquesta sinfónica de heredia, la OSH, como se le conoce, es una agrupación que tiene un promedio de edad en sus miembros de 30 años, el futuro musical sinfónico costarricense se encuentra precisamente ahorita en la orquesta sinfónica de heredia con esta generación de músicos y nos parece relevante poder cristalizar el trabajo que se ha venido haciendo en una grabación que quedará para la posteridad y para las futuras generaciones. Tenemos una expectativa muy grande de la orquesta sinfónica de heredia y de parte del Teatro Nacional y del Ministerio de Cultura y Juventud vamos a acompañarlos, esta ha sido también como un espacio que los alberga y que ellos con sus contenidos nos enaltecen a nosotros también. El Teatro Pronto en Mayo va a presentar un musical que se llama Cabaret, que es un musical también ambientado en una obra que se presentó en Broadway, que fue al cine también y que está realmente muy bien amalgamada con actores que presentan una tonalidad muy interesante, estamos hablando de actores que actúan muy bien en escena, que bailan también y cantan maravillosamente. El nivel musical de nuestros artistas ha subido mucho, se ha elevado mucho, está compitiendo internacionalmente y de hecho quizás sea uno de nuestras principales fortalezas, nuestros músicos, están bien preparados, tienen interés, tienen todo el ímpeto y la fuerza y mucha de la gente que está en la orquesta se proyecta internacionalmente con diferentes proyectos. En el caso nuestro, pues nosotros con nuestra música sinfónica y con la música contemporánea tratamos de hacer lo mismo también.